Chispa Chispita Busco una chispa, chispa, chispita Solo puedes salir de mí Busco una chispa, chispa, chispita Solo puedes salir de mí Busco una chispa, chispa, chispita Solo puedes salir de mí Es una lucha constante Por no quedarse mirando Mirar sin estar Es como no ver Quisiera arder Ardiendo a la vez Mirar sin estar Es como no ver Quisiera existir Viviendo a la vez Busco una chispa, chispa, chispita Solo puedes salir de mí Busco una chispa, chispa, chispita Solo puedes salir de mí Busco una chispa, chispa, chispita Todas las chispa, chispita Sonos son son